Bueno, buenos días a toda la comunidad, y cuando digo toda la comunidad digo todos, así que también a todas las personas que en este momento están haciendo este video. Nos tomamos estos minutitos para darles algunas especificaciones, sobre todo en la comunidad, para el buen uso y el mal uso de los recursos que tenemos para hacer frente a esta pandemia. Hablamos del alcohol en gel, hablamos de los guantes, de los barbijos, porque lo mejor que nos puede pasar es saber qué hacer, eso es lo mejor. Y de eso nos vamos a ocupar en estos minutitos. Bueno, por supuesto que a mi lado está el doctor Ale, el infectólogo de nuestra ciudad y jefe del departamento del Comité de Infectología del Hospital. Así que él nos va a aclarar estos puntos, y después finalmente yo les iré diciendo algunas cositas más. No quiero robar mucho tiempo, así que le paso a Lucas el micrófono. Bueno, buenos días. ¿Por qué hicimos esto? Queremos aclarar ciertas dudas y yo creo que hoy lo que tenemos que hacer es enfatizar en las cosas positivas que sabemos del virus. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? A ver, conocemos que este es un virus respiratorio. Bueno, nosotros sabemos que muchos virus respiratorios quedan suspendidos en el aire, ¿verdad? Un ejemplo clave es el virus del sarampión, que tiene una mayor transmisibilidad. Si nosotros tenemos un chiquito que entra en una habitación, tiene sarampión, tose, eso queda suspendido en el aire y ahí tenemos aire contaminado. Si yo entro, es muy probable que cuando entre, me contagie. ¿Qué sucede con este virus? Si bien es un virus respiratorio, no contamina aires. Es decir, ¿de qué forma yo me puedo contagiar de este coronavirus? Tiene una forma directa e indirecta. La forma directa sería a través de tos, estornudo, en donde la persona que empieza a tener estos síntomas contagia cuando tiene un contacto a menos de un metro. ¿Cuál es la forma indirecta? La forma indirecta sería cuando yo toco superficies donde están contaminadas y luego toco mucosa oral, nasal o conjuntivas. Vuelvo al ejemplo anterior. No contamina el aire, sino que lo que pasa con este virus es que al expulsarlo, como es un virus con la característica de ser grande, cae y contamina superficies. Entonces, acá lo que sucede fundamentalmente es que puedo en forma indirecta contagiarme sin tener contacto con la persona que está enferma. ¿Por qué explico esto? Y acá enfatizo en la importancia del lavado de manos, higiene de las manos. Cuando uno habla de higiene de manos, lo más importante, es decir, y lo que estaría recomendado es el uso del alcohol en gel, en donde es una medida práctica, sencilla, porque incluso lo podemos tener nosotros mismos en un bolsillo, en las mujeres en la cartera, y en 20 segundos ustedes borran el virus de las manos. ¿Qué pasa con aquella persona que no consigue alcohol en gel, desesperada porque no consigo alcohol en gel? Es decir, lavado de manos. El lavado de manos con jabón sigue siendo la misma práctica. Por eso expliqué anteriormente que contamina superficies, por lo tanto nosotros tenemos que enfatizar lavado de manos, lavado de manos. No se recomienda el pack del jabón entero porque lo usa uno, lo usa el otro, lo usa el otro. Lo que se recomienda es agarrar el famoso pack blanco, ese que usaban para la ropa, romperlo en muchos pedacitos, y entonces la persona utiliza eso, se lava las manos y después lo descarta. La higiene de manos sigue siendo hoy la prevención más importante. Fíjense que estamos hablando de un virus respiratorio y lo que estamos haciendo, enfatizando, es en el lavado de manos. No en el uso de barbijo, por favor, no uso de barbijos en la comunidad, no malucemos recursos. El barbijo no usado en la comunidad, en la calle, no tiene un sustento científico. Además, pierde impermeabilidad a medida que van pasando las horas, y más si la persona está hablando. Dejemos, por favor, a quienes sí deben usarlo. ¿Quién debe usar barbijo? Aquella persona que tiene síntomas y usa barbijo para evitar el contagio. Y el personal de salud, enfermeras, kinesiólogos, médicos. Así que, por favor, no salgan a comprar barbijos y usen barbijos en los lugares, en los comercios, porque no tienen ningún sustento. Ustedes se ponen el barbijo a un horario y después lo bajan a la zona de la pera, lo vuelven a subir. Es decir, eso es lo mismo que la nada, están gastando plata. Teniendo en cuenta que en este momento lo que tenemos que hacer es, los recursos no son ilimitados, y nosotros recién estamos empezando como país en esta situación de pandemia, por ende, tenemos que guardar los recursos. Los recursos no sobran. Entonces, cuidémoslo. No usemos lo que no tenemos que usar y sí, lavemosnos las manos o higienicemos nuestras manos con alcohol en gel o con una dilución de agua y alcohol, que ahora después le vamos a mostrar la dilución exacta que tienen que tener. Y la otra cosa es, higienicemos las superficies. Esas son las otras cosas que la gente no hace. La gente anda con guantes, trabaja una, dos horas con los guantes puestos, y esos guantes lo único que tienen es suciedad y si hay virus, virus. Y con esos guantes tocamos todo, la caja, la cara, el ojo. ¿Por qué? Porque no nos lavamos las manos con guantes. Entonces, las manos sí no las lavamos y los guantes no. Entonces, estamos usando algo que no es. Y también he visto que la gente usa el guante, por ejemplo, para su trabajo y después va al baño con los guantes, después toca el picaporte y sale de la oficina o va por la calle con los guantes puestos. Eso no solo no tiene ningún sentido para la persona, sino que en realidad es perjudicial para el resto. No es lo que está recomendado. Bueno, los guantes harían como una falsa protección en realidad. Porque he visto gente que se pone los guantes a las 8 de la mañana y se las saca a las 12 del mediodía. Ahora, analicemos entre todos. Imagínense cuántas superficies tocó esa persona con los guantes y nunca se lavó las manos. ¿Me entiendes? Es decir, él tiene protegidas sus manos, pero en realidad veutilizó todo. O sea, fue un vehículo para absolutamente todo tipo de virus. Porque estamos haciendo hincapié en el virus coronavirus. Pero recuerden que en un par de días o semanas tenemos circulando virus de influenza. Hay gente que ya empezó con virus respiratorios del resfrío común. Entonces, no nos sesguemos solamente en esto. Y las medidas de prevención son para todos los virus respiratorios por igual. Lo que quiero aclarar es que los guantes es protección de contacto. Entonces, yo lo único que me protejo con un guante es la mano. Y el virus no entra por la mano. Entonces, es lo mismo que toque con la mano o es lo mismo que toque con el guante. Porque si después yo me llevo esa mano o ese guante contaminada a mismo cosas, me voy a contagiar el virus. Entonces, estemos atentos que la principal... Hay dos formas, y hago hincapié en esto. Hay dos formas de protegernos. Uno es la higiene de mano y la otra es la distancia entre las personas. La distancia entre las personas. Cuidémoslo, cuidémonos, cuidemos al otro. Bueno, yo voy agregando al discurso de la doctora el tema de la distancia. Hoy se recomienda como mínimo un metro. Aunque sería mucho mejor dos, pero un metro es casi suficiente. Entonces, si nosotros, un ejemplo, voy a la farmacia, tenemos a la empleada de la farmacia detrás del mostrador. En su mostrador, nada. Lo mantenemos a la persona a más de un metro. Le damos lo que tenemos que dar, se retira esa persona. Nosotros, instantáneamente, lo que tenemos que hacer ahí es limpieza de superficie. ¿Y con qué no hacemos la limpieza de superficie? Lo más barato que hay. Hipoclorito de sodio, la lavandina común. Entonces, agarramos en un rociador, ponemos cuatro cucharadas de té, que serían más o menos 20 centímetros de lavandina, en un litro de agua, lo ponemos, rociamos y pasamos, por favor, un trapo para desinfectar. ¿Qué características tiene este virus? Este es un virus envuelto. Es decir, está envuelto por una capa de grasa que lo hace vulnerable a todos los desinfectantes, porque tiene grasa. Entonces, lo disuelve y rápidamente lo mata. Entonces, yo creo que no hay que preocuparse tanto, sino ocuparse de esas cosas. Miren con qué sencillez uno puede evitar, sin tener que poner barbijo delantal, cofia, antiparras, innecesario. Primero, porque hoy Salto no tiene ningún caso autóctono. Entonces, todavía nos da la posibilidad de seguir con la higiene de manos, y dentro de ellas el alcohol en gel, y si no, el lavado común. Desinfectar superficies, eso, con lo más sencillo, lavandina, y mantener la distancia entre uno y otro. Además de la lavandina, si se me hace difícil, yo puedo desinfectar las superficies con alcohol al 96%, o sea, el alcohol líquido. También eso sirve para la desinfección de superficies. Bueno, y lo otro que vamos a recalcar, para que no haya confusión, es el tema de las vacunas. Ayer hablábamos con Mirna esto de vacuna antigripal tetravalente o trivalente. ¿Qué hacemos? Porque realmente recibimos entre más o menos unos 80, 90 WhatsApp por día, y tratamos de solucionarlo en lo que más podemos. Pero decidimos esperar, por lo menos hasta fin de mes, ver si hay entrada de la vacuna tetravalente. En el caso de que la vacuna no entre, vamos a empezar con la vacuna trivalente, porque es preferible estar vacunado con tres cepas, a no estar vacunado con nada. Y recordemos que los criterios para vacunarse son personas mayores de 65 años, los niños menores de 2 años, y en el medio, toda aquella persona que tiene alguna comorbilidad, es decir, algún insuficiente hepático, algún paciente que le sacaron el vaso, es decir, que tenga alguna enfermedad que lo haga vulnerable. Si es vulnerable somos todos, pero que lo haga vulnerable y además tenga complicaciones mayores en el caso de infectarse por algún cuadro, ya sea coronavirus o influenza. Bueno, y ya para terminar, le vamos a mostrar cómo es la dilución exacta del alcohol etílico que se compra en las farmacias o en las perfumerías, para llevarlo a alcohol al 70%. Esto en realidad nos lo facilitó el Colegio de Farmacéuticos de Salto, así que se los vamos a mostrar. Hay que mezclar 100 mililitros de alcohol con 40,85 mililitros de agua destilada. Agua destilada o agua mineral, no tiene que ser agua de la canilla. Eso es muy importante. Y la otra gran recomendación es que tenemos un déficit o no hay suficientes dispensers, frasquitos para dispender alcohol en gel. Así que le pedimos a las familias que por favor, una vez que los terminen, los higienicen y los guarden, porque en esos mismos frasquitos, como ese que vemos ahí, se pueden reponer o con alcohol en gel de venta a granel, o se pueden reponer con esta mezcla de alcohol y agua, y lo usamos de la misma manera, para higienizarnos las manos. Porque no podemos ponernos alcohol a 96 en la piel porque nos lesionaría. Entonces necesitamos eso, por lo menos que sea el 70%. Y por último, para cerrar, les pedimos por favor que respeten todos aquellos protocolos y normas que hemos puesto en lugares, como por ejemplo en los geriátricos, y bueno, y esto que estamos hablando ahora, cuando tanto Mirna como yo ponemos al paciente guardado, porque esto no es una cuarentena, sino que esté guardado en su domicilio, por favor, necesitamos que lo respete, porque la gente está asustada y ni bien ve a esta gente que tiene criterio de estar guardado en la calle, lo primero que hace es querer denunciarlo, volvernos a nosotros con mensajes diciendo que tal persona, tenemos que estar llamándolo con ninguna necesidad, si sabemos que de esa forma se protegen y protegen al resto, por favor. Entonces, manténganse en aquellos que tienen criterio, que han venido de viaje de cualquier país que hoy tiene circulación viral y se le ha dicho que por favor guarde esos 14 días, manténganse dentro de su casa. Y la última recomendación para la gente viajera, que por favor se comunique al 43-10-20, se registre que vamos a tomar contacto. Tenemos registrado en estas semanas a la mayor parte de la gente que ha viajado, hay mucha gente que ya tiene el alta de la cuarentena y volvemos a recibir denuncias, entonces, estemos tranquilos, no tenemos ningún problema que los vuelvan a denunciar, pero seamos, digamos, estemos tranquilos, tratémonos bien, que no haya agresiones en esta situación, ser precavido está bien. Hay un listado de pacientes que se han reportado diariamente, y obviamente ese listado se comparte con el comisario y con el secretario de seguridad. Así que cada vez que alguna persona hace una denuncia, bueno, se consulta ese listado. En general los tenemos a casi todos y por eso les vuelvo a pedir que todos los que lleguen de países vecinos, de cualquiera, se comuniquen a este teléfono, nos vamos a comunicar y les vamos dando directivas. Es muy probable que ocurra lo siguiente, no les tiene que llamar la atención, pero les llama la atención. Muchas veces hay pacientes que, por ejemplo, vinieron de Brasil hace 10, 12 días. Y resulta que hace 10, 12 días Brasil no era un país de circulación viral, por ende, esas personas andaban en la ciudad libremente. Llegó un momento y un día donde Brasil pasó a ser país de circulación viral y a esa gente la llamamos y le dijimos que se pusiera en cuarentena. Entonces, ¿hicieron mal? No. Hicieron lo que tenía que hacer. ¿Nosotros hicimos mal? No. Hicimos lo que los protocolos dicen. Entonces, lo único que nos defiende y nos hace seguir para adelante es seguir los protocolos. Los protocolos no los diseñamos el doctor y yo y los vamos aprendiendo con la evolución de la pandemia. Puede parecer ridículo, puede parecer ridículo, pero ordena. Si todos hacemos lo que los protocolos dicen, nos va a ir mejor que si cada uno hace lo que quiere o lo que se le ocurre o lo que piensa que está bien. Último, y les prometemos que terminamos, es el aislamiento social. Cuando una persona pone a alguien guardado, recuerden algo muy importante. Esa persona que queda dentro del domicilio va a estar con conviviente. Los convivientes tienen que seguir una vida normal, no tienen que hacer una cuarentena junto con... Si es una sola persona, esa sola persona, ¿qué va a hacer? Va a dormir en una habitación sola, va a tener sus utensilios, van a ser lavados en forma individual, van a mantener... los convivientes van a tener precauciones de mantenerse siempre a más de un metro, lavado de manos, alcohol en gel, lo mismo la persona que está guardada. Pero los convivientes tienen que seguir una vida normal. ¿Qué pasa? ¿Dónde toma importancia los convivientes? Si el paciente pasa a ser un caso sospechoso con síntomas. Es decir, ya tiene el antecedente, el nexo epidemiológico de haber viajado y ahora se agrega a esto síntomas. Ahí toman porque ya son contactos de contactos. Recalcamos esto porque la mayoría llama diciendo la mujer de fulano de tal, pero no viajó, está en la calle, ella tiene que seguir una vida normal. El que se tiene que mantener guardado por protección y cualquier pauta volver a anunciarlo, es la persona que viene de ese viaje. Y ahora sí, lo último. Toda la población absténgase de acercarse a los lugares, a los centros de salud para hacer consultas banales o para hacer chequeos de control o análisis que había olvidado hacerse. Solamente vamos a atender la patología aguda. Por supuesto que hay que darle respuesta a la patología aguda. Así que vamos a atender el resto. Lo tenemos que dejar para adelante, para más adelante. Y también es cierto que probablemente haya otras cosas que tengamos que dejar, no solo las consultas médicas. Lo mismo hablo de trámites, porque uno ve mucha gente haciendo trámites. Bueno, fijémonos qué trámites son indispensables y cuáles podemos dejar para después. Bueno, creo que ya es suficiente. Vamos a estar prontamente tomando contacto con ustedes cuando haya alguna novedad. Y para llevar tranquilidad, hasta el momento, la ciudad de Salto no tiene ningún caso sospechoso. Todavía no hemos hisopado a ningún paciente. No hemos enviado ninguna muestra porque no hemos tenido que hacerlo. Bueno, yo creo que para cerrar, esto lo hicimos fundamentalmente para darle tranquilidad a la población de Salto. Bueno, ocúpense de todo esto que les dijimos. Mantenga, siempre hago hincapié en lo mismo, la distancia. ¿Esto saben por qué? Porque en lo que hemos aprendido de los estudios de China, la mayor transmisión del virus se dio en los hogares. ¿Y esto por qué? Porque se mantenían a una distancia de menos de un metro. ¿Y por qué recalco esto? Es muy poco probable que uno pueda contagiarse en la calle. ¿Por qué? Porque es muy esporádico. Entonces, por eso es que hago hincapié en el no uso de barbijo porque no tiene un sustento. Y sí en el buen lavado de manos, ni bien llego, sí de la calle. ¿Por qué? Porque estoy tocando todo. Entonces, antes de tocar a mi familia, antes de tocar a mi hijo, lo primero que tenemos que hacer es un buen lavado de manos y después uno podría volver a su vida rutinaria. Muchas, muchas gracias. Muchas, pero muchas gracias. 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 Gracias.